Una polarizada ven pasar GMC negra por la ciudad Hasta Tijuana la merca va a llegar Gallos muy finos buscados pa' pelear Por mi familia daré todo y más Que ellos saben mi apoyo siempre tendrán Pa' nuestro ampone el caname está En Bloomington me verán ruletear Y pa' el adorcito una cerveza está Y a García ya listos pa' tocar A la altura no se confundan Saben que es el flaco el que anda allá Música Allá en Bloomington, allá en Michoacán Un cortijo nuevo me crea ya La escuela de mis jefes me enseñó a chambear Les doy gracias por sus enseñanzas Y en mi cerro me ven trabajar Un trabajo de peligro pero no me sé rajar Hay que ser humildes en esta vida La única forma de superar Ya con esta me paso a retirar Y hay más mandados a la frontera a llevar Mi cumple no se los voy a dejar Pero por el flaco me conocerán Música Música Música